Confederación de Periodistas de México La organización periodística más poderosa Confederación de Periodistas de México Con sede en Tlaxcala Capital y presencia en los estados de Chihuahua, Baja California, Monterrey, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos Bajo lema y la consigna de Libertad de Expresión, Fraternidad y Servicio Social Estamos al servicio del periodismo libre en la República Mexicana Contacta o visita nuestra página oficial como Confederación de Periodistas de México Comunícate con nosotros al WhatsApp 246-116-4737 Confederación de Periodistas de México